¡Dale, dale, 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 dale! Con la gana vamos a salir campeón Y con esta hinchada de tu corazón ¡Dale, dale, 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 dale! Con la gana vamos a salir campeón Y con esta hinchada de tu corazón ¡Dale, dale, 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 dale! Con la gana vamos a salir campeón Y con esta hinchada de tu corazón ¡Dale, dale, 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 dale! Con la gana vamos a salir campeón